Hola, bienvenidos al Mágico Mundo del Cine. Soy Carolina Briseño y como todas las semanas los acompañaré con lo mejor y lo más actual del séptimo arte nacional y latinoamericano. Nos encontramos ahora en la Galería de Arte Nacional, en la Sala de la Cinemateca, donde en breve se va a proyectar la película La Edad de la Peseta, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Número uno, no soporto que toquen mis cosas. Número dos, no me gustan los niños y los malcriados menos. Número tres, no me gusta que me llamen abuela. Llámame por mi nombre. ¿Violeta? Tú hagas que todo va a salir bien, ¿eh? ¡Samuel! Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor. ¡Sacrile, Río! Samuel está en la Dala Peseta y eso, con una buena delgada, se le quita. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Allí teníamos imágenes de esta película, La Edad de la Peseta, un guión de Arturo Infante y dirigida por Pavel Giraud. Esta producción es venezolana, cubana y española y se ha presentado en múltiples festivales internacionales en los que ha obtenido un gran reconocimiento. Y ahora nos encontramos con Pavel Giraud. Pavel es el director de esta producción, esta película, La Edad de la Peseta. Está aquí en Venezuela, vino a promocionar esta película, que se va a estar presentando acá varias semanas, no solamente en Caracas, sino también va a ir al interior del país. Pavel, bienvenido al Mágico Mundo del Cine, bienvenido a Venezuela y bienvenido a las pantallas de TV. Muchas gracias por invitarme al programa. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de producción de esta película? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Te gustó hacerla? Porque el guión no es tuyo, el guión es de una persona que tú conocías ya. ¿Te gustó hacer ese guión? Sí, si el guión no me hubiera atraído, no hubiera aplazado el hecho de hacer mi primera película, ¿no? Sí, me dejé llevar enseguida por esta historia, sobre todo porque, lo decía ahorita, yo sabía que yo no iba a poder escribir una historia como la de la Peseta, porque este tipo de drama, era algo en lo que yo no había incursionado nunca como realizador. Y de pronto era un pastelito, ¿no? Que me estaban sirviendo en un plato y decidí hacerlo. El proceso de producción fue como el de cualquier película latinoamericana, ¿no? Tienes una idea, un guión, quizás parte del staff y te falta el dinero y te vas por aquí, buscas por aquí, buscas por allá. Pero afortunadamente se juntaron muchos valores y logré un proceso que duró un poco, sobre todo desde postproducción. Pero finalmente logramos hacer la película y estamos muy contentos con el resultado. Esta película, ¿de qué trata? ¿de qué va? Tenemos entendido que es una historia de una familia, es una historia bien íntima, contada en el pasado, pero que trata un tema universal, digamos. Como es el de un niño que está en edad de crecimiento, que está en edad de la adolescencia, que empieza a experimentar esos cambios, esas transformaciones. Y no solamente transformaciones internas, sino también transformaciones sociales, transformaciones en su vida familiar. Sí, era algo que siempre me gustó desde que leí el guión, que es la edad de la Peseta, tanto del personaje como del país, ¿no? Es un cambio, tanto en este personaje, en este niño, como en Cuba. Cuenta una historia, un drama familiar que pudiera ocurrir, como tú dices, en cualquier parte del mundo. Una historia de convivencias, de amor filial. Y como en un momento esto se va a pique, se destruye y termina afectado a los personajes. Es una historia de víctimas. A la vez que se está contando los últimos, o los primeros años en que se foja la revolución en Cuba, que ocurría en Cuba en ese momento. Cuando entra la revolución, de qué manera la revolución influye en esta vida familiar. De todos los personajes que estaban acá, que intervienen en esta película, ¿cuál es el que más te marcó a ti? Que tú dijiste, caramba, este personaje, cuando leíste el guión, este personaje es el que me engancha a mí, el que me parece que puede dar muchísimo. Si yo con el personaje que más me identifico es con el de la abuela del niño, es que quizás es el que más se parece a mí. Pero mis amigos que ven la película y ven al niño dicen, eres tú, me parece estarte viendo desde que eras niño. Camina como tú, habla como tú, mira como tú. Y eso sí fue involuntario. Yo siempre sentí una empatía muy especial por el personaje de la abuela. Quizás porque siempre me identifico mucho más con las víctimas. Yo cuando hay dos equipos de fútbol, no tengo uno predileto. Mi predileto es el más débil. ¿Qué pierden? No, no siempre pierden el más débil. A ver, ahora, tú estabas contando en la rueda de prensa, soltaste algo por allí, que esta película la pretendían realizar con bajo presupuesto, que iba a ser un esfuerzo, así como quien dice, como uno habla aquí en Venezuela, en criollito, rasguñando por aquí y por allá, buscando de dónde sacar la plata para producir esta película, porque te pareció interesante ese guión, ¿no? Cuando se presenta España, ¿qué pensaste tú? Sí, había un interés de algunas productoras españolas en el proyecto. Finalmente entra MediaPro y ya MediaPro no le interesaba tanto que se hiciera una película, o no le interesaba entrar en la película, si era una película, digamos, hecha con nada, con una cámara digital, con muy pocos recursos y decidieron, bueno, que si tenían unos buenos actores interpretando el personaje, si se hacían 35 milímetros, se podía lograr mucho más con la película y decidieron entrar en ella y fue entonces que yo solicito la presencia de Mercedes San Pietro como protagonista, que para mí fue un regalo de verdad de Dios, porque cuando yo dije Mercedes San Pietro me pareció un imposible, porque es una actriz de sobrada experiencia, sobrado prestigio, es de esas mujeres que uno ve en la pantalla desde que es niño y ha crecido viéndola, aunque ella realmente el subcine no se veía mucho en Cuba, pero esporádicamente durante mi vida vi muchas películas de ella y desde que leí el guión la veía en el personaje de Violeta. En cuanto aceptó hacer el personaje, te confieso que me dio mucho miedo y eso lo he dicho a ella, porque yo dije de pronto, bueno, ¿cómo yo dirijo Mercedes San Pietro? ¿Qué tengo yo que decirle a Mercedes San Pietro? Sin embargo, ella como gran actriz, llegó con toda su humildad y hizo la película que queríamos hacer y fue de gran ayuda, su experiencia fue un bastón en el que yo me apoyé mucho para hacer la película. Esta película, bueno, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, pues vemos que hay tomas, pues escenas muy artísticas, ¿no? O sea, quizás en la fotografía, tengo entendido que estuvo otra persona muy meticulosa encargada de eso. ¿Cómo hacías tú para quizás llevar el ritmo de la producción o del rodaje, que fueron siete semanas, para llevar ese ritmo al rodaje y que la fotografía estuviese así casi que perfecta, artística, que a uno le provoca seguir viendo, ¿no? Que tú dices, oye, te traslada a ese momento de otra época de la historia. Bueno, es muy fotógrafo desde hace años, es con el que he trabajado junto. Y tenemos por norma, yo dibujo siempre la película. Esta película la dibujé plano a plano durante dos meses, estuve dibujándola. Hice un storyboard de cada plano de la película. Y luego él y yo nos sentamos y lo planificamos todo perfectamente. Sabemos qué planos tenemos que firmar en el día, cómo el encuadre, el emplazamiento. Hacemos, preparamos mucho el plano para que a la hora de hacerlo no sea tan fácil como llegar a poner las luces y poner la cámara. Es un actor que respeta mucho también mi dedicación. Es un fotógrafo que respeta mucho mi tiempo con los actores. Y sabe de la importancia de los actores dentro del plano. Tenemos una, a veces nos miramos y ya sabemos lo que hay que hacer. Además de que es un técnico y un profesional de primera, tenemos muy buena química. También con el editor y la directora de arte. Yo soy muy matraquilloso con la imagen de la película, quizás porque vengo de las artes plásticas y el diseño. Entonces le doy, incluso en algún momento de mi vida le he dado más importancia a eso que a cualquier otra cosa. Ya no soy tan así. Y tuve también un muy buen trabajo por parte de la directora de arte, que es la que complementa finalmente todo esto de la luz y el ambiente. Desde aquí, desde esta sala de la Cinemateca Nacional, en la Galería de Arte Nacional, y con esta maravillosa pantalla de cine al fondo. Nosotros vamos a un corte, pero enseguida regresamos con muchísimo más del mágico mundo del cine.